La violencia política en Burundi ha forzado a cientos de miles de personas a huir de sus hogares desde la elección presidencial de 2015. Muchos han buscado seguridad en los campos de refugiados instalados en los países vecinos. Este es el campo de Unduta, uno de los tres campos en Tanzania en los que viven los burundeses. Inaoko wa maisha yetu mimi naipenda sana. Inaoko wa maisha yetu mimi naipenda sana. Salamu aleko kwanza, na wapenda bila kuanza. Salamu aleko kwanza, na wapenda bila kuanza. Nikilala na sinzi ya sinzi ya muoza mimi. Nikilala na sinzi ya muoza mimi. Kwanza, na wapenda bila kuanza. Soy Haile Niyon Saba. Tengo 21 años. Vine aquí desde Bujurumba, Burundi. Tengo dos meses viviendo en el campo Nunduta. Mi vida resultó afectada por la violencia política en Burundi porque, para empezar, yo caminaba por las calles para llegar a mi trabajo y las calles estaban bloqueadas. Si te atrapan en las calles, pueden decidir que eres un manifestante. Y si no te reportas al trabajo tres veces en una semana, te despiden. Terminas desempleado e incapaz de comprar comida. Incluso si logras conseguir algo de dinero, no puedes salir a comprar nada porque las tiendas están cerradas. Las personas que se atreven a cruzar las calles eran suicidas. Solo decían, vamos, de cualquier forma ya estamos muertos. Tienes que escoger entre la vida y la muerte. Cuando llegué por primera vez al campo, no me sentía bien. Me estaba enfrentando a una extraña y nueva vida. Me encontraba en la selva y no reconocía a nadie. Es difícil vivir aquí porque no tengo un trabajo. Incluso si consigo algo de dinero, no logro conseguir un permiso para ir a la ciudad. Mi tienda de campaña tiene goteras. Cuando estamos dormidos y comienza a llover, nos despertamos y tenemos que sentarnos. No pude traer nada conmigo cuando salí de Burundi, a excepción de la ropa que estoy usando y dos cobijas para taparme en la noche. Dejé muchas cosas atrás. Una casa, una la cena. Estaba rentando la casa, pero aún siento que es mía. Y la cosa más importante que dejé detrás y me afectó es mi pequeño bebé. Vivía con el padre de mi hijo, pero su familia no aprobaba nuestra relación. Le dijeron que no podía vivir con una Tutsi porque él es un Jutu. Querían que se casara con una chica Jutu. Era una cuestión étnica y fue muy difícil lidiar con ello. Desafortunadamente nos separamos antes de que comenzaran los enfrentamientos en nuestra ciudad y él tenía a nuestro hijo. Un día fui a la estación de policía del campo para cargar mi teléfono y ahí conocí a algunas mujeres. Había una chica de 17 años llamada Anju. Se veía muy deprimida. Estaba enferma. Yo le pregunté qué tenía. Todas las mujeres dijeron que había salido de Burundi sin haberse registrado. Así que estaban esperando a que las llevaran de regreso a la ciudad para registrarse. Anju estaba gravemente enferma de malaria. Y me sentí mal por ellas porque tendrían que pasar la noche dentro de refugios atestados aquí en el campo. Les dije que cuando regresaran del registro podían venir a buscarme a mi tienda de campaña. Cuando regresaron me llamaron y yo fui a recogerlas. Todas hemos estado viviendo juntas desde hace dos semanas. Señorita Anju. Sí. ¿Cómo llegó a este campamento? No fue fácil. Antes tuve que pasar por muchos lugares. Fuimos al norte, fuimos al sur, caminamos. Algunas veces conseguimos un aventón. Es una larga historia. Anju me dijo que vivía con su padre y su hermana pequeña de tres años. Un día su padre fue asesinado. Después de que su padre fuera asesinado, los asesinos comenzaron a perseguirla para matarla también. Así que huyó para encontrarse con su tío. Dejaron su pueblo y Anju vino a este campo de refugiados. Tiene muchas cosas en la cabeza. Piensa en su vida en este lugar. Piensa en todo lo que solía tener su familia y sobre cómo fue asesinado su padre. La mayoría de las veces la encuentro llorando. También me afecta. ¿Cómo te sentiste la primera vez que me conociste? Hiciste algo hermoso por nosotras. Nos cuidaste. Nos diste todo lo que necesitábamos. A mí también me dio mucha alegría haberte conocido. No te iba a dejar ir a esos refugios masivos. ¿Sabes cómo conocí a Frasea? No. ¿Cómo conociste a esta niña? Al caer la tarde un día, yo regresaba de la estación de policía del campo. Ya sabes cómo me gusta caminar. Vi a mis amigos y vecinos. Fue por ahí, en esa casa, en la parcela de allá. Me dijeron, Aline, como eres nuestra amiga, tenemos a esta niña. Se llama Frasea, es huérfana, no tiene padres. Huyó sola de Burundi. Yo pregunté, ¿Huyó sola? ¿En dónde se está quedando? Me dijeron, vive con nosotros. Pero como tenemos muchos niños más, nos gustaría que la ayudaras. Ayúdanos y llévatela a vivir contigo. Tengo un corazón piadoso. Y cuando mis padres murieron, fui criada por otros. Así que accedí. Les dije, soy huérfana y ella es huérfana. Déjame llevármela y criarla. Compartiremos toda la comida que tenga. Fue bien, ¿qué puedo creer? Tengo que no. No, no sé que no. Esa anется. Desdicción. Gracias por ver el video.